Bienvenidos al canal. ¿Por qué somos tan rígidos los Aspergers? Eso dicen de nosotros. He pensado sobre ello y en este vídeo voy a exponer las teorías que se me han ocurrido al respecto. Antes de seguir con el vídeo, una perdón si oís martillazos, perdón pero no es culpa mía, es que mis vecinos están en obras, como casi el 90% de las veces. Y quiero recordaros que está ya en Amazon el libro que he hecho con mi hermana acerca del Asperger. Os lo voy a dejar en la cajita de descripción si estáis interesados en tenerlo. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. A los que somos Asperger o autistas en general, el mundo neurotípico, es decir, el mundo de las personas que no son así, no nos suele comprender. Esto es muy limitante. ¿Y qué solución ponemos a eso? Pues soluciones son ponernos una máscara, terapias conductuales simplistas, que en realidad no me parecen bien porque lo que terminan es rechazando las conductas autistas y un poco el autismo en sí. Así que parece que siempre estamos mirando el libro de normas para saber cómo actuar. Una de las cosas que puede causar esa rigidez al sentir que no nos entienden, que no encajamos. Hacemos ese librito mental de normas para tratar de funcionar en el mundo de una manera más adecuada. La rigidez que hemos desarrollado podría ser una conducta de compensación, como hay otras muchas, como son las estereotipias, que son movimientos como frotarse las manos y cosas así, que en realidad son movimientos que hacemos como para aliviar nuestro estrés. Y mientras el mundo imperante se rige por como una falta de lógica, nos causa un malestar sensorial como el de ahora de los martillazos del vecino. ¿Por qué tenemos hipersensibilidad al ruido y a las texturas y a un montón de cosas? Y esta hipersensibilidad que tenemos no es un rasgo realmente neurotípico. A otras personas les puede molestar, pero no en el grado que nos llega a molestar a nosotros. Así que vivimos como alucinados ante las conductas ajenas que no terminamos de comprender, la hiperestimulación imperante que hay, que no es un problema tan grave en los neurotípicos, porque ellos no necesitan profundizar en las cosas de la manera en que nosotros lo necesitamos. También tenemos flashbacks negativos de experiencias que hemos tenido en el mundo, porque aprendemos por ensayo y error, y hemos podido sufrir experiencias de aislamiento, por no ser comprendidos, de bullying, de burlas, de rechazo, y ante todo eso hemos desarrollado sistemas de compensación, como ya decía antes. Aparte de esas famosas estereotipias, tenemos como una coraza que nos puede hacer incluso parecer insensibles ante los demás, cuando muchas veces es todo lo contrario. Puede que hablemos excesivamente porque realmente no sabemos la forma adecuada de comunicarnos con el otro, o que acabemos en mutismo también por lo mismo, no sabemos si hablar de nuestras cosas, o cuando vemos que a los demás no interesan tanto, porque solemos, cuando algo nos apasiona, la verdad es que hablamos quizá demasiado de ello, cuando nos entusiasmamos, pero luego nos vamos al punto contrario del mutismo, y eso ocurre también porque tendemos hacia los extremos. Quizá esas conductas extremistas sean también una reacción a toda nuestra tensión acumulada, derivada de nuestros bloqueos emocionales, las exigencias para nosotros y lógicas externas, que nos pueden resultar verdaderamente extenuantes, porque en realidad no concuerdan con nuestra propia exigencia personal y nuestra forma de percibir el mundo, y de entenderlo. Y vamos acumulando unos choques con la sociedad, que podrían compararse, pues no sé, a un extranjero que llega a un país donde no se habla su idioma, y no se tienen sus costumbres, y se siente desplazado. Así que somos un poco así, como extranjeros viviendo en un mundo que no comprendemos, ni nos comprende seres venidos de otro planeta, o algo similar. Los niveles sutiles o no de maltrato a los que estamos expuestos son muchos. Por ejemplo, la negativa a que nos quieran dar un diagnóstico. Eso pasa mucho en la seguridad social, que muchas veces dicen tú para qué quieres un diagnóstico, no lo necesitas, o no lo eres, no eres autista, y se basan para darte ese no diagnóstico en un conocimiento superficial de lo que es el Asperger, o también de lo que es el autismo en general. Y también se da la actitud de que una vez que tienes ese diagnóstico, si realmente lo consigues en alguna asociación, o con algún psicólogo especializado, se puede dar también que se niegue ese diagnóstico tuyo, porque te digan, no, pero si tú pareces muy normal, y cosas de ese tipo, que son ridículas, porque obviamente, después de toda una vida de más kings, sabemos ser perfectamente con los demás, y aunque así no fuera, pues sí, se nos ve normales, no tenemos cuatro brazos, ni somos verdes, ni no sé. El aspecto no es algo que se vea, es algo interno, de cómo funciona nuestro cerebro, y de cómo percibimos el mundo, y de cómo reaccionamos a él. Otra forma de ese maltrato del que hablaba, es no aceptar nuestras necesidades, simplemente porque son diferentes a las necesidades del mundo, y ya por eso del mundo, a las necesidades de los demás, y ya por eso son negadas. Aquello que parece raro, se descarta. ¿Qué tipo de necesidades? Pues la contaminación acústica nos abruma, también la necesidad de tener ratos de soledad, la necesidad de ser valorados, por las cosas que hacemos bien, y no continuamente denostados por aquello que hacemos mal, porque hay cosas que hacemos bien que no son valoradas, y que podemos hacer muy bien, y todo ello contribuye a mermar nuestra autoestima. Incluso esconder nuestro autismo, porque puede parecer vergonzoso ante los demás, no establecer conversaciones con el resto, porque podamos resultar muy pesados, porque nuestra forma de pensar puede resultar amenazante para otros, porque todo lo distinto se ve como amenaza, en este mundo nuestro de hoy en día, que tiende tanto a buscar una homogeneidad que es falsa, porque todos somos diferentes, incluso los neurotípicos entre sí son diferentes, así que esa necesidad de igualarlo todo no tiene mucho sentido. ¿Y qué pasa al final? Pues como que al final solo tratamos de simplemente sobrevivir, con todas nuestras cargas de experiencias negativas a cuestas, con el eterno sentimiento de estar fuera de lugar. Fuera de lugar en todas partes, a mí me recuerda mucho al cuento del patito feo de Christian Andersen, quien por cierto se dice que también era autista, que era Asperger, el patito feo que no era aceptado en ningún sitio, y que realmente lo que le ocurría es que era un cisne, pues ese cuento es un muy buen ejemplo de cómo nos sentimos los que estamos en el espectro. Nuestro tipo de procesamiento es diferente y es inaceptado en general por la sociedad. Nos cuesta procesar nuestra gran hipersensibilidad, la cantidad de estímulos e información que tenemos, porque necesitamos focalizar y profundizar en un solo aspecto, así que nos es muy complicado. Y se nos niega nuestra forma de ser, como hablaba antes de las terapias conductistas, esas que se orientan a que un autista sea lo más posible, que se parezca lo más posible a un neuro típico. No le veo mucho sentido, porque es como negar nuestra condición, nosotros somos así, siempre vamos a ser así, y eso no es malo. Es el pensamiento que hay que cambiar, ese pensamiento de que ser alguien Asperger o alguien autista es algo malo, no es algo malo, es algo diferente y algo que hay que aceptar, tanto y más cuanto, que no es una enfermedad, ni un trastorno, ni algo que se vaya a curar, porque las enfermedades se curan, pero esto no es una enfermedad, como digo. Entonces, si tú le niegas a una persona el derecho a ser ella misma, pues en realidad la estás maltratando, todos tenemos derecho simplemente a ser. Y en los que somos más leves, podría decirse, los que estamos dentro de lo que antiguamente se denominaba Asperger, y aún hoy en día en algunos círculos se sigue hablando así, yo misma en mi canal, pues sí tenemos dificultades. Y el hablar de que somos de alto funcionamiento muchas veces niega nuestras dificultades, que son dificultades que tienen que ver con que no funcionamos igual que se esperaría de un neurotípico. Entonces, no se respetan nuestros ritmos, que pueden ser más lentos en algunas cosas, más rápidos en otras, como ya hablé en un vídeo, nuestros espacios, nuestra necesidad de esos periodos de soledad, de los que hablaba, y tenemos dificultades, dificultades para hacer lo que suponen que tenemos que hacer, porque todo el mundo lo hace, cuando cada cual es cada cual, y cada uno tiene su propio ritmo de desarrollo, de aprendizaje, y de todo. Nuestro autismo tiene un valor identitario muy importante, así que yo creo que sí tenemos que defender el hecho de que necesitemos conocer ese valor identitario, porque cuántos no viven toda la vida sintiéndose raros y fuera de lugar, y no saben ni por qué. He oído muy a menudo, sobre todo entre los Asperger adultos, que ha sido un alivio recibir un diagnóstico, porque así han comprendido muchas cosas que les han sucedido en su vida, y es un poco como tener un manual de instrucciones, a partir del cual pueden incluso empezar una nueva vida. El autismo forma parte de cómo somos, y es una tontería querer desligar lo de nosotros, porque es como rechazar, por poner un ejemplo, sería como rechazar a una parte de la población por tener los ojos verdes. Tener los ojos verdes no es algo negativo, pero se podría tener una actitud negativa hacia eso. Ante la concepción negativa que se suele tener del autismo, del Asperger, hacemos sobre humanos esfuerzos de enmascaramiento. Para así, tratar de encajar en el mundo neurotípico, y evitar, en la medida de lo posible, el rechazo. Pero al final vamos acumulando estrés, de estar haciendo ese papel que no terminamos de entender, y que no se corresponde con lo que somos. Y al final muchas veces explotamos, y nadie entiende por qué. Y es precisamente muy fácil de comprender por qué. Es como si tú echas un globo y le sigues dando presión, dando presión, poniendo más aire, hasta que el globo explota, porque no ha podido soportar tanta presión. Creo que las conductas autistas no son el problema. El problema es la desregularización que sufrimos. No está bien enseñar a los autistas a ser neurotípicos. Ni siquiera los neurotípicos son coherentes en sus conductas, ni tienen unas conductas que sean moralmente aceptables, lógicas y buenas. Así que, ¿por qué ponerlas en un pedestal como lo único aceptable? Cuando en muchos casos es incluso algo que rechazar. Porque no creo tampoco que esté bien que hagamos más kin, ni que ocultemos nuestra forma de ser. Todo eso lo hacemos por tratar de escajar, pero es una forma de ser infieles a nosotros mismos. Porque es negar lo que somos para gustar a otros y recordar aquello de que nunca le vas a poder gustar al 100 a nadie. Así que, ¿para qué intentar gustar? Más vale intentar gustarse a uno mismo que intentar gustar a los demás a costa de ser, como digo, infiel con uno mismo y con los principios que cada uno tiene. Así que nuestra rigidez, con rutinas incribrantables, modos fijos de concebir cómo han de ser las cosas y muchas cosas de ese tipo, pues yo creo que son, en buena parte, resultado del miedo con el que vivimos. Y a todo el mundo le pasa. No alguien, por no ser autista, es una persona necesariamente que no sea rígida. Hay muchas personas que son rígidas y muchas, muchas veces sucede igual. Esa rigidez que tienen deriva del miedo que sienten. Entonces se aferran a sus rutinas, a su forma de ver las cosas, como una manera de tener seguridad. Una falsa seguridad, pero la seguridad que buscan para tratar de lidiar con ese miedo continuo que en mayor o menor medida les acompaña. Y en nuestro caso, vivimos con miedo a un entorno que se nos antoja amenazante e incluso que niega nuestra existencia. Querer que seamos neurotípicos, llamar a esto enfermedad, denostar muchas de nuestras conductas. Y esto, si bien lo pensamos, es terrible y que esté socialmente aceptado porque nadie se haya parado en analizar y en pensar que esto no debería ser así, no significa que sea aceptable, ni mucho menos. Se aceptan muchas cosas que deberían ser inaceptables, como la contaminación, la jerarquía injusta, la explotación de los recursos naturales, muchas formas de sufrimiento ajeno y un largo, etcétera. En resumen, aquellos que piensen que somos rígidos porque estamos trastornados no se equivocan porque nuestra rigidez es producto de un trastorno. Pero los que piensan que ese trastorno va en nosotros, yo creo que sí se equivocan porque ese trastorno, a mi modo de ver, es una forma de compensación y un sistema de defensa ante un sufrimiento continuo y una falta de conexión con el mundo que nos hace sentir mal como a cualquier hijo de vecino le haría sentir mal ya fuese autista o no. Pues eso es lo que he pensado acerca de nuestra rigidez y hasta aquí el vídeo del día de hoy y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!